Soy todo lo que está mal para vos Sé que yo no me merezco tu amor Me fui pa'l mar cansado de remar en la arena Y ahogándome me crucé con todas mis penas ¿Quién dijo que todas las sirenas son buenas? Si hablan de amor y vos querés cambiar de tema Y es mentira que todo esto fue culpa mía Nunca fuiste de hacerte cargo pero yo sé que te la mandas Ya sabía lo que te decía tu amiga Que yo no iba pa' ningún lado y que vos estabas pa' mucho más Porque a tu amor Por más que le dé todo nunca le va a alcanzar Nos dimos mucho más problemas que besos Y siempre nos faltaban cinco pa'l besos Porque a tu amor Por más que le dé todo nunca le va a alcanzar Nos dimos mucho más problemas que besos Y siempre nos faltaban cinco pa'l besos Nena, me dejaste con mucha pena El corazón está vacío y ahora no sé quién lo va a llenar Perra, el amor ahora me aterra El olvido me hizo la guerra y yo no se la puedo ganar Mami, cómo has estado todos estos meses En redes se está intacta De nuestra historia saqué provecho Mi mano ahora la redacta Doy letra por letra contando todo eso que un día no pudimos ser Puse tu nombre en un papel Y me fui pa' otro nivel Mami, no quiero más tu mentira No, sé que lo nuestro se terminó Porque a tu amor Por más que le dé todo nunca le va a alcanzar Nos dimos mucho más problemas que besos Y siempre nos faltaban cinco pa'l besos Porque a tu amor Por más que le dé todo nunca le va a alcanzar Nos dimos mucho más problemas que besos Y siempre nos faltaban cinco pa'l besos Hey, hey, hey Hey FMK Uh En colaboración con Stani Dice Siempre nos faltaron cinco pa'l besos Bye Bye